Buenas de semana Champions, ¿no? Estás aquí por voluntad propia, si no es así, guiñamo locito. ¿No así? Comenzó, esperate, ¿eh, cabrón? Ahora, ahora, aprovecha, tira ahí. ¡Musiquita! Hola a Carlos y a todos por acompañarnos hoy. Venían tarde libre, también han venido, igual que el resto de futbolistas. Había dos problemas durante el futbol. Uno era la cama izquierda y el otro era la cama derecha. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!